Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Tech. En el día de hoy nos encontramos con Raúl. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estás? Nos vino a hablar de lo que es el biotanol. Vamos a arrancar, vamos a contarle un poco a la gente que nos está mirando ¿Qué es el biotanol? El biotanol es un biocombustible. En nuestro país hay tres biocombustibles principales que son el biodiesel, el biotanol y el biogas, el biometano. Dentro de esos el biotanol es el etanol que se obtiene por medios biológicos fundamentalmente a través de fermentación mediada por levaduras. ¿Y para qué se utiliza este tipo de combustible? Desde el 2010 es obligatorio por ley que las naftas sean diluidas, sean cortadas con etanol. Hay distintas metas que se deben cumplir. Por ejemplo, en el año 2010 la meta era que las naftas sean cortadas con un 2% de etanol. Después las metas fueron subiendo 5, 10. Actualmente se está cortando a un 12% y el objetivo es que para el año 2020, más o menos, se le agregue un 20, 25% de etanol a las naftas. La idea es reducir el consumo de combustibles derivados del petróleo, de combustibles fósiles, mediante el agregado de combustibles renovables. ¿Y por qué crees que se fue renovando este porcentaje que me decías? Que se fue aumentando cada vez más. Hubo un desarrollo tecnológico, hubo más empresas que fueron aportando a esa cuota de bioetanol. Primero arrancó con la producción de etanol a partir de caña de azúcar. Con la caña de azúcar no fue suficiente para cubrir la cuota y se habilitó lo que es la producción de bioetanol a partir de maíz. Eso es lo que permitió, es uno de los cultivos principales de nuestro país, el maíz, por eso la gran cantidad de producido es a partir del maíz. Y la idea del proyecto es reemplazar ese etanol que viene del maíz o de la caña de azúcar, que son alimentos. De ahí es que surge el etanol de base celulósica. ¿Y surge de base celulósica y ya tienen el producto elaborado? La idea de etanol de base celulósica significa que el origen del etanol sea cualquier material vegetal, que pueden ser restos de cosecha, cáscara, todo lo que sea de origen vegetal y que queda producto de actividades agropecuarias o de las industrias, sea derivado a la producción de etanol para reemplazar lo que es el maíz y la caña de azúcar. En nuestro país hoy no se produce etanol de base celulósica. Claro, y en el proyecto la idea es que esto se puede comercializar, sobre todo entonces a las industrias petroleras. Claro, sí, sí, hay una tendencia a nivel mundial, hay pocos países, Estados Unidos, China, Brasil, Italia, que ya producen etanol a partir de restos vegetales, y la idea es que los países adquieran ese conocimiento, esa tecnología, para así no tener una matriz energética que sea dependiente del petróleo y sí poder autoabastecerse de biocombustibles. Sí, todo lo que son entonces los biocombustibles, ¿qué diferencia tienen con los combustibles que conocemos nosotros cuando, por ejemplo, vamos a cargar nafta? La posibilidad de agotamiento, por así decirla. Todo lo que es derivado del petróleo tiene un tiempo finito, ya hay proyecciones que dicen que pueden ser 20, 30, 50 años, donde todo lo que es el petróleo a nivel mundial, las reservas se agotarían. Mientras que los biocombustibles, si son de una fuente que se puede obtener permanentemente, un cultivo energético, un cultivo, cualquier material vegetal que uno puede cosechar, procesar, eso es lo que se conoce como renovable, es decir, que se puede obtener en el corto plazo. Buenísimo. La verdad que es muy interesante y te agradezco muchísimo la invitación al programa que haya concurrido. Así que, bueno, nos podemos encontrar en otra ocasión para hablar de otro tema sobre el que están trabajando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa de Punto Tech.